Un hombre perdió la vida en el corregimiento de Ceilá, zona rural de Bucala Grande. Uno de los agresores fue capturado. El tema fue que en una fiesta, un salón comunal en una vereda por el sector de Ceilán, van a un sector de las antenas, ahí se presenta una discusión de ellos, es un caso de intolerancia, donde esta persona la agrede con arma blanca. Esta persona está herida hasta el hospital aquí en Tuluá, lamentablemente fallece. Inmediatamente se activa la información, las mismas personas todas que estaban en ese hecho se dieron cuenta quién había sido, se activó el árbol telefónico y se verificó dónde estaba esta persona. Las unidades de policía de Ceilán fueron hasta allá y condujeron a esta persona, la individualizaron hasta acá está la fiscalía y esta persona en audiencia asume sobre este hecho, este homicidio, esta persona es ya por el proceso ya a ser condenado por parte de un juez y él asume la responsabilidad de este hecho, de este homicidio que se presenta. ¿Esta persona tuvo el beneficio de casa por cárcel? Sí, es un proceso que le dieron casa por cárcel, ya se inicia el proceso porque esta persona voluntariamente se presenta acompañada de la policía porque se entregó a la policía la cual la conduce hasta la fiscalía y donde se hacen los actos urgentes sobre este hecho que una vez este homicidio es aclarado y esclarecido. ¿La persona que fallece en este caso sí era un líder social como se manifestó inicialmente? Manifiestan que era un líder del sector de allá de Ceilán y afortunadamente se captura a esta persona y esa exposición se aclara a este hecho.